Bueno, mi nombre es Sergio Peralta, soy el Business Manager de la empresa Holding La Piedra. La verdad es que es una empresa internacional que está abriendo camino en Chile y eligió la quinta región como punto de inicio. Estamos en Viña del Mar, la Torre Coraceros, en el piso 15, oficina 1501, quien nos quiera visitar. Uno de nuestros productos estrella y que marca la tendencia este verano es la pulsera Power Balance. Esta pulsera tiene características muy interesantes para las personas que están preocupadas de su recuperación en su estado físico, del equilibrio, también en nivelar su estrés. Y ha sido probada inicialmente con deportistas de élite. Esto en Estados Unidos cuando se probó y se lograron resultados respecto a sus resultados en competitivo sobre todo. Como resultó, los gringos lo comercializaron, está en Europa y ahora este verano viene como la tendencia, la tendencia de usar la pulsera Power Balance. Y el que no la conoce pudiera ser escéptico, pero yo te digo, llevo dos meses con ella, me levanto como nunca a las seis y media de la mañana, que eso jamás lo había hecho. A mí hay una grúa para llevarme y llegar a la hora. De verdad que hay más energía, una sensación agradable. Hay cosas muy positivas al usar la pulsera. La flexibilidad y otros elementos que son importantes para los deportistas y para las personas preocupadas de su salud, realmente funciona, realmente podemos dar fe de ello. Mira, hay deportistas de élite como Rubén Barrichello, el de Fórmula 1. También tenemos al futbolista más grande hoy día en el mundo, que es Cristiano Ronaldo. Están publicando, ellos no se van a prestar para publicitar algo que no es bueno, porque su imagen se echaría a perder. Tal vez ganar unos dólares con la foto, pero están publicitando algo que ellos sí les ha resultado. Los basquetbolistas más importantes en Estados Unidos usan Power Balance. Power Balance es la tendencia de este verano y en la quinta región, nosotros, Coldir la Piedra lo tiene a disposición, con garantía y respaldo. ¿Cómo lo hago para yo poder conseguir esta pulsera? Bueno, quiero contigo en este caso ver si me puedes dar un testimonio que te coloques esta pulsera y que tiene una cualidad, digamos, que no hay que estarla quitando a cada rato. También hay un mecanismo para, si te la quieres quitar, que alguien te ayude. Y lo que te puedo decir es que puedes dormir con ella, bañarte, tenemos garantía respecto a ella. Y seguramente en una semana más tú me vas a poder dar un testimonio si has tenido resultados positivos. Como en el mundo, miles y miles y millones de personas están hoy día con la pulsera. ¿Te parece si inauguramos tu muñeca? Vamos, ya, vamos a hacer la prueba. Bueno, partimos hoy, sábado 13. Esperemos que en una semana o 10 días más tú me cuentes, me mandas un correo o te entrevisto yo a ti, ¿cierto? Lo invitamos al canal, lo invitamos al canal porque nosotros tenemos un programa en vivo y ahí conversamos. Mira, hay testimonios de muchas personas, hay estudios que tienen respaldo, entonces es algo serio. Y realmente es la tendencia de este verano. Todo el mundo este verano va a usar Power Balance porque Power Balance tiene la posibilidad de darte una mejor calidad de vida. Y gracias a un holograma que viene ahí y que trabaja con tu cuerpo silenciosamente y en forma armoniosa. Muy bien, lo vamos a dejar invitado entonces a nuestro programa. Tenemos un programa de deporte y también tenemos un programa de farándula, los días viernes y la noche. O sea, no es tanto así como farándula, pero es un programa DLC o más de... Sí, Rodrigo. Y vamos a invitarlo. Bueno, algunos chistes sé, pero la verdad es que entre los amigos, no sé si sea tan divertido. Dentro del programa nosotros hacemos una entrevista y después nos ponemos a bailar, tenemos grupos. Ah, bueno. Te lo voy a agradecer, Rodrigo, y yo voy a esperar tu testimonio de cómo te fue con la pulsera. No hay problema, entonces vamos a estar en contacto para que usted vaya a nuestro canal y así aprovechemos también de contar lo que yo voy a pasar de aquí en adelante. Ok, gracias a ti y quedan todos cordialmente invitados, porque de verdad Power Balance es la tendencia de este verano. No te lo pierdas, el poder está en tu mano.